Hace un niño ahí chillando ¡Pero cállate, hijo de puta! ¿Te oye? Cinco años tiene el cabrón ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! ¡A ver si te cae ya, hombre, por Dios! Es que es un niño, hombre Pero es un niño de cinco años Se abren los coles ya, cojones ¡Puete al cole ya, payaso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver si por qué no vas al colegio! ¡Cojones! ¡Payaso! ¡Ponte la mascarilla bien, imbécil! ¡Alfabetízate, payaso! Bueno, los niños, macho ¡Papetízate, payaso! Quiere uno empatizar con los niños Porque quiere uno como ¡Venga, voy a hacer el esfuerzo! ¡Cállate, que estamos grabando! ¡Me trataba pasando de puta madre el confinamiento ahí! ¡Ten colegio! ¡A la madre, hola! ¡Ah, perdón! ¡Hombre, hay una señora, eh! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡A tope ahí! ¡Ate al niño! Pero tú no eres la del niño, ¿no? ¡Eres la del niño! ¡No! ¡Niño! ¡Mejor! ¡Niño! ¡Sabemos que tienes a un niño ahí dentro! ¡Llévale al colegio! ¡Niño! 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 Espera, que saca a un niño, eh! Pero tiene un container ¿Cómo haces para gritar y que no me entre tos? En cuanto rascas un poco, perdona, dime Yo si grito me entra la tos Bueno, yo grito, a ver ¡Niño! A ver ¡Niño! ¡Mira, mira, un perro! ¡Hostia, qué asco de perro! ¡Un perro! ¡Un perro con... ¡Un perro con... ¡Con collarín! ¡Con collarín! ¡Y otro perro arriba! Vamos a ver, estamos para la gente de la radio Mira, Pablo, ahí encima donde el tejadillo es, se han sacado otro perro Otro perro Un pastor alemán Estamos en la terraza de la sed Y en el edificio de enfrente la gente está saliendo Ante las voces de esta gente El edificio de enfrente que es el refugio Eso es Y la gente está sacando perros a la ventana como Michael Jackson Eh, foto, foto, foto Ponte, ponte Foto Nos ponemos para la foto Pero ponte tú ¡Hazte selfie! ¡Que sea un selfie! ¡Hazte selfie! Luego nos las mandas ¡Nos las mandan luego! Selfies, arroba, cadena, self... ¡Sube la Twitter! Pues yo lo de gritar y no toser lo tengo controlado ¡Sube la Twitter! A ver O a Instagram Reels ¡A ver los perros que ladren! ¡Esas criaturas de la noche! Ahí hay otro perro ahí, ¿no? ¡Gracias! Bueno ¡Tiren a los perros por la ventana! ¡Por la ventana! ¿Por qué? ¿Por qué muevenle el brazo así como si fuese un... Un vendedor de chatarra? Porque creo que si enfatizo A lo mejor me hacen caso ¿Te imaginas que empiezan a saltar perros por la ventana? A mí me gusta cuando chillas Porque la mascarilla se te sube hasta aquí Se te va la mascarilla Por abajo La mascarilla dice Yo por aquí ya no Lo normal es que te falle Por arriba Y de repente ¡Claro! Y como el de barro Se abre por abajo Toma la pelota Nacho que estamos aquí jugando con la pelotilla Me queda una solo Tenía cinco Os regalé dos Sí Yo la sigo teniendo en mi casa Ya la has visto tú A la entrada de mi casa tengo la pelota Sí Yo la tengo en el bote de lápices que uso Claro Bueno, por lo menos sé que las vuestras están a salvo Claro Yo solo me queda esta La otra la perdí con mi hijo en la 523 ¿En la guagua? Sí, en la guagua La guagua La guagua ahí que va a legal La guagua a Móstoles Y fíjate si soy buen ciudadano Que no por no armar allí ningún jaleo Di por perdida la pelota O sea que la tendrá un conductor de guagua Un conductor O alguno de los Hacemos un llamamiento desde aquí A los usuarios de la 523 De la línea 523 De Madrid y Móstoles Móstoles y vuelve A ver qué persona se quedó con la pelotita Eso es Porque yo pudiendo haberlo descubierto y desenmascarado allí En el mismo trayecto Como un buen ciudadano Se le abre la mascarilla Perdona Lo que quiero decir es que preferí tener el cambio de tono Parece un mítin de zapatero Sí, sí De pronto exalta y luego Bueno, también hay que tener en cuenta que es una sociedad compleja Bueno, a ver, conductor de la 523 es, ¿no? Exacto La pelota amarilla de goma No, no Sabemos que has sido tú Eso es Porque yo podría haber dicho ¡Devuélvenme la pelota! ¡Algún ciudadano con conciencia social! En cambio... Hombre, a ver, el autobús es un medio de transporte bastante socialista, ¿eh? Sí, sí, sí Pero en autobús se puede hablar bolivariano Es el epítome del socialismo Efectivamente Tú puedes hacer discurso bolivariano en un autobús Y nadie dice nada El autobús además es que nos iguala Como le gusta el socialismo Para abajo Para abajo, efectivamente No es un trolebus No Que sí que es... Un trolebus Un trolebus sí que es socialista, socialista La que dimos con el trolebus Claro, un trolebus es soviético Madre mía ¿Dónde fue que vimos el trolebus? Lo buscamos, por ahí Sí, eso en alguna ciudad lo tienen, ¿no? Sí, en España queda en pocos sitios Supongo que en Marinaleda En Marinaleda, claro Sí, en Zamora Donde gobierna Izquierda Unida Marinaleda, que era como marinador Pero... Exacto Pero con más distribución de riquezas Marinador bolchevique Distribuyendo la diversión, ¿no? Marinaleda Ojo, que fue donde llegó el padre de Ansu Fati Es verdad Esta historia es muy bonita Bueno, es Bori Fati Exactamente ¿Quién se llama? Bori Fati Que allá se salió Ansu Fati Y volvieron a contar la historia De cuando el padre llega como inmigrante ilegal En patera A Marinaleda Sí, Bori Fati es un maquinón Yo es que por una cosa que ya contaré un día Tengo trato con Bori Fati Bori Fati, ¿no? Sí, sí Es un máquina Bori Fati Es mejor que antes Ansu Fati, devuelve la pelota, Inatius A ver si la tira Ansu Fati Pero Marinaleda Ador me ha gustado mucho ¿Cómo se llama el alcalde? Sánchez Gordillo Sánchez Gordillo Ah, vale Bueno, vamos a ver Estamos en la segunda semana de la vida moderna Recordemos que era un programa que antes era de comedia Luego pasó a ser un reality Y ahora es un programa de supervivientes Exacto O sea, ahora ya no esperéis ni chistes Inatius trae un paquete de Bueno, sí Es que habíamos dicho Que estábamos intentando buscar una guarida Claro, es que hoy vamos a buscar un estudio donde hacer el programa Está muy bien pillado porque La palabra es Confort Hostia, ¿ha traído papel higiénico? Modalidad confort Confort De dos capas O sea, pudiendo haberla comprado de tres capas Preferí ser austero Sí, señor Y comprarle dos capas Porque no es comodidad Ni nada Es confort Y para la guarida que estamos buscando Yo he traído papel higiénico ¡Calla ya con la puta sirena! Una pelota Joder, macho Pero, hombre, que son las fuerzas del orden ¡Ahora, vean las sirenas ya! Tú te unes a todo, ¿eh? Claro Pero con un efecto de eco Con un efecto de retraso He comprado el papel higiénico Hostia, vaya pezorriñonera, ¿eh? Esta es la riñonera Esta es la riñonera gigante Esta es la riñonera que parece que soy el que va cobrando las hamacas Pero es una riñonera impermeable, por lo que veo Bueno, a ver, esta cremallera no es impermeable Esto tenía que estar sellado, Nacho ¿Ah, sí? Sí ¿Pero si lo cierro? Claro No decía porque estuviese abierta, digo Unas llaves, ¿de qué? Las llaves de mi casa Vale Pero lo que he traído ¿Chicles? Chicles O sea, una pelotita Chicles y papel higiénico Me parece perfecto Porque los chicles y la pelotita ¿En qué situación las usan en persona? Cuando está haciendo tiempo Sí, claro ¿Y para qué estoy haciendo tiempo? Para el apocalipsis Claro Para el fin del mundo Entonces, chicles y una pelotita Chicles, pelotita, papel higiénico Y papel higiénico Y a funcionar Y a hacer una canción con eso Chicles, pelotita y papel higiénico Eres mucho borrajo ahora Yo he traído Hay que involucionar El humor no siempre puede ir progresando Moncho borrajo, eh Dame tres palabras Te hago una bosa nova Venga Juro ya refería Atención porque igual la próxima canción de Petróleo Se titula Chicles, pelotita y papel higiénico Papel higiénico Ya lo tienes Con moncho borrajo Yo he traído varias cosas de supervivencia también El palo No me dé excepciones ¿Algún puñal de supervivencia? Hoy no, pero lo traeré He traído el palo La gente dirá Se lo estás clavando a la espumilla, eh Claro, es que la gente dirá ¿Dónde está el palo? Porque aquí no se ve ningún palo Pero si quiero el micro de la ser ¡Ahí va! Sponciak 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 Llega a ser el de la copia Y hay una pistola ahí Oye, ¿se le puede poner la almohadilla? El lacer Se le puede poner la almohadilla al palo Hombre, claro La almohadilla al palo Recortes en la cadena ser ¿Qué hará David? ¿Estará hablando con un micrófono normal a la gente? El palo ha traspasado la vez Y hacer entrevistas en A Vivir, que son dos días ¡Venga, a la calle! Con un palo te mandan A un presentador de Late Night Con un palo Literalmente Alex, pero el resto del palo Igual sí que lo puedo Sendra se puede Bueno, por cierto, Sendra Gracias por estar aquí Que coque estas vacaciones Sendra, campeón de Europa de windsurf Que es que esto lo sabe muy poca gente ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, eh? Sí, sí Hombre, Sendra tiene muy buenas espaldas para windsurf Es que no le gusta decirlo No le gusta decirlo Enhorabuena, eh, por el título, Sendra Lo que iba a decir es que puedo Fue muy bonito que mandó un mensaje Coque Diciéndote, te voy a explicar cómo funciona todo Coque, que siempre está con el pimba pimba Y con sus ínfulas Oye, un saludo a Coque, eh Que estará para ir follando Hombre, follando, pero Pero con una cámara delante Sí, por supuesto O sea, no follando gratis A ver, ya se la pone en la cabeza Coco no desperdicia Eh, Coco Se lleva el gonto Coque no desperdicia Esa es la GoPro Y como te pilles por delante Y a funcionar Coque no desperdicia un coito Lleva dos GoPro Una en la cabeza y bueno, y la otra pues Cuando vea que se pone la GoPro Huye Ten cuidado De hecho es así como lo dice él Que me pongo la GoPro ¿Has visto el modelo nuevo? Es impermeable Pero sí que igual para el próximo día Con el otro Está el otro palo, ¿no, Álex? Con un poco de cinta americana Se lo pongo al micro Un palo Un palo Vale, y luego llevo esto también Atención ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Para inflar, coño? Es un torniquete Ah, por si te muerde un oso Para inflar Estaría guay, eh ¿Un torniquete? Es que lo tenía en casa Lo tenía ahí en la puerta Porque yo siempre tengo un torniquete En la puerta de casa El torniquete básicamente Es para impedir que salga sangre Recordamos que Broncano ¿Y por qué el color tan festivo? Porque es color Quiero decir En una situación dramática Es naranja fosforita Estoy perdiendo sangre Pero canallita Claro, o sea A parecer torniquete De gente que sale del after A ver, porque Tienes que verlo Si está en medio de un arbusto O en la mochila o tal Tienes que llamar la atención Esto se ve en la oscuridad Claro, esto se ve en la oscuridad El torniquete tiene que Si alguien se desangra Claro ¡No se ve! No te veo, no te veo! Mira, Pablo, sácalo Mira cómo se ve Mira, igual si está alguien desangrando ahí Se ve muchísimo Entonces voy a dejar el torniquete aquí Yo creo que una persona adulte Que se está desangrando Lo último que quiere es que le vean ¿Queréis que os haga un torniquete? En esas situaciones Se valora mucho la tranquilidad No es para ver a la persona Por si tienes que encontrar esto rápido Pues déjalo aquí Porque no la pegas que alguien desangrando Ah, pero eso es como lo que se le pone A los perros que pasean por el retiro Por la noche No, pero no Que le ponen como una cosa de color Para encontrarlo No, no, no Que no es para encontrar la persona Que algún perro le ha hecho O algún perro sano Ha acabado con un torniquete Y haciendo cruising Luego os lo pongo Bueno, cruising es dogging Dogging, exactamente Luego os pongo el torniquete Sabes que mi perra es negra Es negrísima Y entonces Cuando es de noche Hay que ponerle uno de estos Porque no se la ve Hay que ponerle un detector Un collar que luce A ver, esto vale para cortar Para cortar la sangre Si te pasa algo Aquí en principio en la serie ¿Verdad? Que es difícil que tengas una herida de ese tipo Bueno, a no ser que seas un borracho Hijo de puta Y te cueles en el estudio ¿Verdad? Seguimos con las simpáticas ocurrencias De la vida poder ¿Cuándo has utilizado tú algo? A ver, perdón O también puedes sufrir un corte Sí Porque en la SER Sabemos que se da una información muy puntante Sí Ah, qué tío ¿Sabes lo que digo, no? Joder Que aquí se hace un periodismo que Sí, sí Que igual ¿Sabes lo que le falta a este programa? Trabazón Trabazón Trabazón, es verdad Como las saltas Lo quería hablar con ustedes Ahora que Ahora que está empezando la temporada Sí, a ver lo que tú digas A vosotros no os parece Que al programa le falta Trabazón Quiero decir Sí Y digo más que Trabazón Una jerarquía de Trabazón Quiero decir No os parece A ver si funciona No os parece ¿Te imaginas? Nunca has hecho comedia Mientras te hacen un tornillete Pero lo que no entiendo es el palitroque ese El palitroque No te lo voy a poner muy fuerte El palitroque es para soplar Es que la sensación La sensación es muy desagradable Claro, eso me daba a mí la sensación Que era como una gaita esto Como el pito a una gaita Pero no No, no, no Esto lo pones hasta aquí Y ahora con esto le das la vuelta Ah, mío Para hacer presión Y esto es cuando ya así que Como notarás Cuidado, cuidado, cuidado Así le va a salir una varice en el brazo Que me marees Que me marees, cabrón Que te lo digo de verdad Que me cortaste la sangre Pero, tío Pero, pero ¿Cómo le haces esto? Pero si no lo he apretado A un padre separado Tienes sueños míos Tienes como un piso Espera Espera Para esto Para esto no sirve Espera, espera Para esto no tienes cosas de supervivencia Sujétame esto, Pablo La varie nunca sale Espera, espera Espera Y ahora me tiras ¿Dónde los perros? Momentos que dan para paja En la vida moderna Ha volcado de verdad Ha volcado de verdad Que empecé a notar Que me faltaba sangre Es que es muy desagradable Porque enseguida notas Una cosa que va Pero te lo digo de verdad Además, el brazo Donde notas los infartos ¿Cuál es? ¿El brazo izquierdo? El izquierdo Pues este Claro Y te lo he puesto sin apretar Pero eres muy sensible ¿No? A la falta de Soy sensible en general Pero a la falta de De oxígeno en el cerebro Es una cosa que siempre ha sido Muy cursi A ver, pero Pasas cosas Nacho, sabes que esto Te corta el oxígeno O sea, te corta la sangre De donde se te pone Pa' abajo O sea, no te corta Que te llegue Es muy apresivo Es muy apresivo ¿Sabes lo que digo? O sea, que lo que hace Es que no te sangre Pues me dio la vuelta Me cortó pa' abajo Y me llegó Se ha cortado al cerebro Claro Le dio tiempo a hacer Todo el recorrido Bueno, se ha empalmado un poco Claro O sea Antes de desmayarme Tuve una erección O sea, la sangre Hizo todo el recorrido La sangre, Nacho Ya que al brazo No podemos ir Exacto Antes de yo caer Bueno, este torniquete Lo voy a dejar en el estudio Torniquete Tenemos palo Tenemos papel higiénico A ver, este en concreto Perdón Tenemos pelota Este en concreto Lo que no tenemos es trabasón Y luego me extenderé sobre esto Pero este torniquete en concreto Este es que es bueno Este igual me lo llevo a casa Y compro uno Pido uno de A Este es buenísimo Pido uno malo Es que lo importante Es que pese Este Este pesa muchísimo Este es bueno Este es militar El prepper Y esto tiene aquí una cosa blanca Para ponerle a qué hora lo has puesto A ver qué marca hay Para que no caduque ¿Es? Aquí el camuflaje no se valora Es Combat Application Tourniquette Hombre, claro Porque esto es Cuya sigla son CAT CAT Estoy bien pasando ¿Tú qué has traído? Yo nada Pero si dijimos que íbamos a traer cosas de supervivencia Móvil y tabaco Tabaco Pero eso solo te vale Para ti ¿Y el periódico? El país y el mundo Ya, pero fíjate que lo que hemos traído nosotros Vale para más gente El palo vale para ti Ya, pero El papel higiénico son 12 rollos Pues yo no quiero compartir Tú, tu móvil Ya, pero es que yo no quiero compartir Pero tío, tú eres como la gente que eyacula sobre sí mismo O que no quieren compartir Llevo eyaculando sobre mí mismo Desde los 14 años Ojo, que tampoco quiero decir Bueno, hay muchas formas En caso de un juicio Sirve de atenuante Sí Pero vamos a ver Pero un poco de De solidaridad Vamos a ver, yo he traído mi alegría propia La que llevo siempre encima Es verdad que eso sí lo tiene, ¿eh? Bueno, tú has traído Tu contrapeso habitual Y mi actitud Porque yo tiendo a ser muy ¿Cómo me llamas tú a mí? Wishful Wishful Juan Ignacio Tiendo a ser muy wishful Sí, que es como que se ilusiona por todo Que todo lo ve positivamente Y tú traes tu contrapeso Que nos mantiene a mí especialmente Sado Suelo ser Sado ¿Cómo me dijiste? Perdón Sado Ah, Sado 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 Héctor Podemos hacer el programa en plan búnker Queremos un sitio Queremos un sitio estable Y no queremos el ¿Por qué no queremos el principal? Pues porque sin público Eso da cosa verlo Porque sin público da cosa verlo Entonces queremos uno Estamos buscando una cosa Solo por nosotros mismos Eso es Y porque solo Que solo lo podamos usar nosotros Una oficina Eso es Donde podamos meter sacos de ¿Qué puedo yo poner la dirección de Amazon Para que me entregan las cosas a mí? Eso es Una guarida Yo busco un sitio donde me ordenéis a bailar Claro, nosotros si ahora encontramos uno Si pedimos un algo o lo que sea Te podemos poner Cadena Ser Estudio F8, ¿no? Claro Vale Que lo traen ahora mismo Que lo traen ahora Claro Pues entramos, ¿no? Sabes que hay una palabra, por cierto, en inglés Hombre, hay muchas Boothshed ¿Cómo? Boothshed Boothshed No sabes lo que es Sí, hombre, sí ¿Qué? Un refugio de estos hechos ahí con palos y... Sabe el cabrón Muy claro Se lo dice la palabra Claro Shed es como guarida ¿Qué se guarda en un woodshed? En un woodshed Wood 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 Woodshed Los sueños Si decimos esto cuatro veces más ladran los perros Sabías que también se puede convertir en un verbo Woodshedding Woodshedding, claro Es que los ingleses hacen mucho eso Pues nosotros estamos buscando un sitio para hacer woodshedding Efectivamente Para hacer nuestros rollos Podemos poner musgo Exacto, para lo que queramos Nosotros mismos Traer sacos de arena Y ensayar ahí lo que queramos Nieve, nieve Puede ser un Belén viviendo Hombre, traemos papel al bar Una guarida aislada Puedes hacer un río con un espejo Es divertido Hacemos un río con papel al bar Bueno, pues venga Vamos a volar Donde dejar volar nuestra fantasía Vamos aquí a musicales Que alguno habrá Que aquí están los pequeños Como te han caído antes, eh Es que de verdad me ha asustado, eh Pasa, pasa, pasa Lo he apretado como un 30% Paso yo Vale, vamos a ver A ver Aquí está la radio, ¿no? Los 40 principales Mira qué curioso esto Los 40 principales a un lado Y al otro Los 40 yayos Los 40 puretas Que aquí acabaremos Hombre, es en nuestro sitio Perfecto Poniendo tía, rara A ver Toda esta zona Hombre, aquí muy bien, eh Es que hay que ir por aquí Pero esto está Esto está Don Héctor Ahora estamos en una zona No hay unas mesas Pero aquí no hay ni estudio Ya, pero mira lo que hay Dios Amigo La Virgen ¿Cuánto? He acabado un programa ¿Cuánto? Pam, 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 pam Rácatán Vaya calculadora, niño He hecho publicidad de Lea ¿Cuánto? Ram, con, con, con Nacho ¿Has visto esta calculadora? Es una calculadora industrial, eh A ver Nacho ¿Cuánto ganaste? No sé cuánto de riego sanguíneo en el cerebro Chan, chan, chan Infarto Con esta calculadora Calcularon lo que costaba venderle el edificio a Primark Trombo Trombo Aquí dijeron Aquí dijeron Seis plantas Centro comercial A ver ¿Hago chistes? Me das tres palabras y hago una canción ¡Gilipollas! Ollentes perdidos Ollentes perdidos este año Ollentes perdidos Hacer calco, hacer calco Falta de trabajación en el programa Igual, falta de argumento Desinterés Aburrimiento Vale Mira, tiene la tecla del eje M ¿Cuál? La tecla del eje M La vez aquí sale el eje M que has hecho Vale Es que eso es lo que quería deciros ¿No os parece que el programa debería tener un destino? No Quiero decir Joder, qué rápido es la solución La verdad que no Porque estamos haciendo Estamos engañando a la gente Sí, claro Se habla abajo aquí Estamos sobre todo diciendo que estamos engañando a la gente Que no se entere, ¿no? Pero llevamos siete años engañando a la gente Que no se entere nadie Ah, eso es lo que voy Y un girito, ¿qué te parece? ¿En qué sentido? ¿Como no engañar? No, engañar en el sentido que estamos creando la ilusión De que este programa tiene consecuencias O sea, que una cosa lleva a la otra Y en vez de consecuencias Pasan cosas consecutivas Porque pasa una cosa después de la otra Pero no necesariamente No están trabadas Trabadas No hay una trabazón Y si le diéramos una trabazón Hay como un hilo lógico Que crea la ilusión final de un destino Y eso crea suspense Y la gente se engancha al programa Pero eso habría que escribirlo ¿Eh? Habría que escribirlo O pensarlo Pero eso implica trabajar Trabajar, exacto Y nosotros Comer o no contesto Y nosotros no estamos Pudiendo ser protagonistas de nuestro propio destino Claro Nos estábamos convirtiendo Pienso En unos personajes de carácter Pero y no es bonito ¿Sabes lo que es personajes de carácter? No lo sé El típico personaje que sale de la obra de teatro Que no es el protagonista Que es un personaje secundario Pero que como es raro O chistoso O tiene alguna rareza Que luego le dan el Oscar En vez de al actor principal Bueno Hay un Oscar a doctores secundarios Pero no sale de ahí Y nosotros Pudiendo ser Dueños de nuestro destino Hemos apostado Por la charlotada Y por la quijotada Que no lleva a ningún lado Charlotada y quijotada Cuidado Igual es opuesto No, no son opuesto Son tonterías distintas La charlotada Y la quijotada Pero y Nacho ¿Y tú no te gusta que el destino sea un río Y nosotros vamos en una balsa De hecho Con palos de haya Y nos dejamos llevar Por el cauce del río A donde nos lleve Claro Eso es bonito A la mar Esas otras Esas otras Porque O sea A eso es lo que voy Porque cada uno de nosotros El papel higiénico te quita Dignidad En este discurso Cuando Así empezó algún líder De algún partido de ultraderecha Sí, sí Hablando por la calle En el Alteneo de Madrid Hubieras perdido un poco de Yo te imagino Yo por la calle Yo creo que Y a uno por uno Mira, te voy a explicar Creo que nos falta Ser dueños de nuestro propio destino Con doce rollos de papel higiénico Claro A lo que voy Es que Nosotros cada uno Tiene nuestra corriente Cada uno tiene su jerarquía Somos corrientes Las corrientes marinas Por ejemplo Vale Las corrientes marinas Una ola en el mar Pero Si 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 vemos Todo el panorama Que hay Un mar inmóvil Prácticamente Te refieres a que Es buen Me refiero a que Parece la ilusión De que cada uno de nosotros Tiene su propia agenda Su propia agenda Pero en el fondo del programa No se mueve No va a ningún lado Es como un océano Si 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 ves la ola Te parece que el mar Se está moviendo Si te vas a Saturno Y ves el planeta Tierra Ves una masa de mar Que no va a ningún lado A Saturno O a Saturno Te podrías haber ido A la estación espacial A Saturno no ves ni A Saturno ¿Cómo se llama la piedra esa De Nava Cerrada? La piedra de Nava Cerrada ¿Qué piedra de Nava Cerrada? El disco ese Donde tú te montaste una vez ¿Qué? Peñalara ¿Dónde me monté? Te vas a Peñalara Y miras el mar ¿Pero cómo que me monté? Que te crees que es una atracción De un parque de atracción ¿Me monto en el Mont Blanc? Pues no sé Tú te lo pasas bien, ¿no? Sí Pues te montaste Bueno Baby, ¿tú es que propones? Lo que propongo Es lo que estamos haciendo Buscar una guarida Ah, pues ya está Entonces No, no A eso me refiero Que ahora lo estamos haciendo bien Por fin Pues venga Pues perfecto, joder Joder 5 minutos 5 minutos para decirnos Que está haciendo lo que 5 minutos para deciros Que para adelante Que ahora bien A ver estos estudios de aquí 5 minutos ¿Cuál es? ¿Hay estudios ahí? Sí ¿En serio? Pasa, pasa No te preocupes, David Eran 5 minutos de paréntesis Para decir los que me parece bien A ver si alguno de estos vale Este, mira este Ojo este Este es magnífico este Este es bueno, eh, Álex Se ve Máquina de Coca-Cola cerrada A ver, es pequeño Es un estudio como de Como de 12 metros cuadrados Porque serán 4 No, menos De 8 metros cuadrados ¿Alguien ha pedido una Coca-Cola familiar? Esto es de una película que vi Estos son 6 metros cuadrados de estudio, eh Este es muy pequeño, eh Este es pequeño, ¿no? Igual Necesitamos un poco más grande, sí Claro, para que fluya el océano Sí, este es demasiado pequeño Venga, hay que seguir con nuestro destino Hay que buscar A ver, ¿por aquí? ¿Nos podemos parar un momentito? ¿Un momento? ¿Quieres decir una cosa? Sí, pero ven aquí No, no, no Más, más, más Pero ven aquí Que aquí están Pero un momento Pero dínoslo aquí Pero que así no molestas a esta señora Vale, vale Ven por aquí Ah, coño, pero este Dinos, dinos, Nacho ¿Eh? Dinos, dinos Espera, Héctor Reunión, reunión Reunión Sí Podemos seguir haciendo esto siempre Más ¿A qué te refieres? Hacer esto La radio De buscar cosas Un destino Bueno, sí Pues venga, para adelante Era eso Era asegurarme de que esto va a ser así siempre ya Que siempre se va a buscar un faro Al fondo Que siempre vamos a ir adelante Eh, chicos, chicos, reunión Reunión Nos sentamos Nos sentamos Venga, vamos a la sentación Si me parece bien Venga ¿Ves? Y yo lo que quiero decir Es que Este tipo de reuniones Sirven para hacer las cosas Con un motivo Con un sentido Con un propósito Con un propósito Es muy importante Con un Como el disco Justin Bieber ¿Te acuerdas? Por pos Héctor, ¿cuál es tu límite de estar de pie? Eh, media hora Estamos ya ¿Y cuánto llevamos, Álex? 25 ¿Cuánto? 25 A la media hora puedo hacer como los caballos Que se duermen de pincis Sí, sí Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Este A ver Hombre, este es muy bonito Ojo el D5, eh Este es muy bonito Mira, mira, Pablo Mira el D5 Es que este lo tiene todo A ver, es un estudio En el que tenemos que hacer el programa en batería Es que este lo tiene todo Aquí no se puede hacer el programa en paralelo, eh Tiene la tele El micro Una mesa Hay tres sitios Pequeños Gel Tiene gel Tiene estos auriculares Estos salieron buenos, ¿no? Sendra Estos auriculares Tiene auriculares buenos Los AKG, esos son buenísimos Lo que pasa es que ahí pone prohibido el ingreso De consumo Y consumo de bebidas y alimentos Tiene minidisc No estáis cumpliendo con lo primitivo Digo, con lo ¿Qué haces sentando el suelo? Porque le estaba ocurriendo Vale, vale A ver, vamos a sentarnos, joder A ver Hombre, a ver Aquí estamos llegando al antiguo estudio Donde se hacía Yu Hombre, se te trae muchos recuerdos ¿Este por qué está clausurado? ¿Por qué está este estudio clausurado? Sendra, ¿tú lo sabes? Sí, arranca ese Ya no está clausurado Arranca este Ese puede ser el nuestro Ahora sabes que ahora hay que imprimir otro Ahora, echa la broma Claro Echa la broma Ahora, mira, Alex Que se está dando la vuelta Para ir a imprimir otro cartel ¿En serio? Ahora, lo puedo escribir yo a mano Y así te ahorro Sí, escribiéndolo ¿Qué ponía? Este estudio está clausurado Ese cartel ahora Entra alguien en ese estudio Y provoca una pandemia mundial Claro, igual dentro Pero es que este O sea, habiendo este ¿Por qué ponen el otro? Porque no es lo mismo Prohibido entrar Que estudio clausurado Prohibido entrar Puede ser algo circunstancial Pero a efectos prácticos Pero clausurado Tiene un no Te entiendo Pero no ha sido una frivolité O sea, porque a efectos prácticos Ya valía con este Porque con este ya nadie te va a entrar Sí, pero has hecho la broma Y ahora Alex, mira, Alex Pero lo otro era Está clausurado Es una información Que yo no necesito Escríbelo otra vez Estar clausurado Es una información Que yo no necesito saber Yo lo que necesito saber Es que no puedo entrar Un returador De aquí, de aquí Ah, vale Apóyate aquí en el papel higiénico En el papel higiénico Pero no No te se sienta en el suelo Apoya el papel En el papel higiénico Hostia, mira Mira Ya sirvió palo ¿Cómo se llama? Oye, ya tengo Mi propio estudio móvil Déjame que describa Que Ignatius ha metido Mi primer estudio de radio Claro Ha clavado Digamos que ha clavado el micro Dentro de un rollo de papel higiénico Y ahora efectivamente Eso es una mesa Es una mesa de sonido Total Y ahí está escribiendo Este estudio está clausurado Vale ¿Está bien esto? Me gusta, eh Está muy bien En la mesa de papel higiénico Es muy de vericomanía Hoy vamos a hacer Tu propia mesa de radio Niños Y sale esta imagen Ofimática Espera, espera, espera Ya tenemos aquí Ya tengo el título Ofimática y mendicidad Es que, escríbelo De que está clausurado Este, Álex Ahora podríamos mirar El estudio Este estaría bien, eh Ese se podrá Ser lo que tú veras Que ahí se puede Con 12 rollos de papel Tienes tu propio estudio Ahora lo he mejorado Mira Vale, trae Ahora queda mucho mejor Le pongo el celo Atención Estamos clausurando Un estudio Mira Ha puesto Mira el papel de detrás Y hazlo bien Prohibido Prohibido Perfecto Muy bien Vale, pues déjalo puesto Déjalo puesto Ahí, perfecto Joder, tío Estamos solucionando muchas cosas Coge Coge tu estudio móvil Ese papel Coge lo que puede herder, eh ¿Cómo se llaman Las cosas tecnológicas Que le dan a la Máquinas A los reporteros Botones A los reporteros Que salen a la calle Micros No, pero le dan como un CPU Quantum Un quantum Pero bueno, eso sí Eso es un aparato concreto Una marca comercial Bueno, pues aquí hay otro Es una especie de quantum ¿Qué hacéis Pablo Alborán? ¿Qué hacéis Pablo Alborán? A ver este estudio Pablo, entra tú primero Que se vea ¿Qué hacéis? ¿Pero quién es? Alex, tú crees que aquí podemos Intentar establecernos Y luego ya veremos ¿Pero quiénes son esos muchachos? Es que este estudio Tiene buenas cualidades, eh Es un estudio de los 40 Hombre, este es el de Jun Tiene muchas sillas Claro Para el público que va a venir Cojones Hostia, hostia Este sí que nos permite A nosotros hacer cosas, eh Una foto de Rosalía Una foto de J Balvin A los que Inetius ha dado besos Me gusta este, eh Nos podríamos quedar Anda, pero mira qué casualidad Si está aquí mi mochila Pero bueno Pero si está aquí mi palo A ver, a ver Qué tal esta silla Uy, qué bien Está justo a mi altura Igual nos podemos poner en este estudio, ¿no? Por supuesto ya lo habíamos pedido, eh ¿Y no estoy viendo ahí las botellas de agua con nuestros nombres? Por supuesto, esto ya estaba pensado Pero es que Lo que pasa es que habría que quitar el cartel de los 40 y todo Y que esto se convierta en un búnker ¿Por qué? El cartel de los 40 le da un punto No, 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 no Porque aquí esto hay que No es un ambiente de supervivencia esto A mí me gusta, eh Es muy luminoso Es que brilla mucho Necesitamos ambiente de supervivencia, eh ¿Cuánto llevamos, Alex? Mira, hay que acabar Mira cómo aguantó Vale Acabamos, ¿no? ¿Ya se oye por esto? Ah ¿Habéis hecho la transición de sonido externo a interno? Joder, se entra, macho Este es nuestro nuevo estudio para siempre Este puede ser nuestro nuevo estudio para siempre, ¿no? Tenemos el estudio ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡Dime que baile! ¡Dime que baile! ¡Baila un poco! ¡Baila un poco, eh! ¡Baila un poco, Nacho, para celebrar el baile del estudio! ¡A ver, tío, cómo baila! Pero tú esto hay que quitarlo todo para mañana, eh, Alex ¡Hala!